Luego besos, besos, recuerda Iniciamos con las noches Bienvenidos hoy, Sabesito Sabesito Bania, 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 Bania Bania, 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 Bania Y esa noche, llegó el salón Hoy me dio los tiempos en el 27 Bania Bienvenidos hoy, de Posa Rolita Sabon, abon, abon Para Axis Dixie La ropera chorillera Los zapatos Paquito Luis y uno Para todos los lobos De la organización Toda la vida Bania Bania Para Un perro serrán Bienvenidos hoy Estrellita Y toda la doble Es Bania Bania, Bania Para Sonido devastador Sabon La banda Chapatos Locos Y siempre con patria Para el piano de chabón Magpa El famoso party DJ Chucho 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 Mi corazóncito azul Esta noche Para Mi compadre El cachis Estoy robado De La bella Para Calle y Chely Sabroso Nenes Papi Cholo Producido y servido Slavos Evi Salderón Aparece donde el barzo Hermoso Papi Los Cholo Mercado Morelos Siempre Sabe Sabe Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Seque, reggae, pa Seque, reggae, pa Dice Para el bol de la Rusia Chambagos con pulmín Para muñecos de la quina El Dario Sabón en la Madrid Para cruce, Madrid y Tepo Chambagos Y quedos allá en Tijuana La mantilla 46 Y colectibles de caderas El famoso Jogre La cabezón Pasó los 30 de Soraca Y la mafia del flanco Patímenos de la cumbia Allá en Nueva York Para el quinto Pase el chino Pase el chino Pase el chino Pase el chino Cuando nos opiten Jogre Para internacional Rojas Este es el privato De Este es el privato De Para mi compadre Bobby La rueda de sabor Y ya Para los fines O para su amor El sonido de basador Esta noche Para Mickey y Jimmy La banda De Jogre Hermanos Capilla El famoso negro Y se ve con la paña Chicharri Y si quieres Ahora Amor 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 Y se Para Libia para Prisas De la 40 De la 40 El Mickey y Jimmy Para Bécaros Perros del mar Para el famoso Vendor Los vengalotes El cerralón Mercado Contrero Para el pollo Sabor y javi Para el huevo Puello Banderas Chorros Con alto Pueñito Amor 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 Producción Es el grillo Dijan Ahora Para el 97 Sabor Esa noche Pintudo La Panta Janine Para Proto Soso Pistoso No El 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 Pintudo Y Panta Jaipito Ototaxis Jujicita Buenas noches Impresionante Sonido Fania 97 Gracias